Hola, queridos estudiantes, buenos días, bienvenidos al curso de biología preparado especialmente para ustedes que están optando por ingresar a la universidad o que de alguna manera pues quieren ampliar el conocimiento acerca de lo que es la biología, lo que es el estudio de la vida. Bienvenidos entonces, mi nombre es David Gómez y voy a tener a bien compartir con ustedes durante cerca de 10, 11 sesiones todo lo relacionado con el contenido de biología. Vamos a iniciar el día de hoy con una pequeña presentación de introducción al campo de la biología y luego vamos a tener también por ahí alguna interacción. Ya les compartiré yo el enlace para tener una reunión en Zoom de manera general para ir despejando las dudas respecto al desarrollo del tema de biología. Bienvenidos entonces y hoy voy a compartir con ustedes introducción a la biología, una breve reseña de lo que es el desarrollo, el avance, todos los aportes de los científicos a lo largo de el desarrollo de la ciencia llamada biología. Bien, vamos a, voy a compartirles entonces por acá una manera muy particular y vamos nosotros a darle esta parte introductoria a lo que es la biología. En este sentido, muchos personajes dentro de la historia han tenido gran relevancia acerca de lo que es el aporte de la biología. También les voy a, les voy a compartir este material, que es como actividades que al final de cuentas ustedes van a tener que entregar por medio de una herramienta, por medio de una técnica llamada portafolio, al final ustedes lo van a ir trabajando. Entonces vamos acá en esta parte de las generalidades de la biología y vamos a decir en torno a esto la línea del tiempo de la biología. Entonces es un conjunto de acontecimientos que fueron moldeando esta ciencia a lo largo de la historia humana. Ciertamente no es posible rastrear cada avance que pudo haberse dado desde sus inicios, pero eso no implica que durante su desarrollo no haya habido descubrimientos relevantes o reveladores que han posibilitado esta parte evolutiva de la ciencia como tal para su estudio. Y bueno, la historia también es bien importante dentro de esta ciencia también. Parte fundamental, la historia, ¿verdad? Ir recopilando todos esos datos a lo largo de la de la existencia y la historia entonces en cuanto a esto lo clasifica en la etapa antigua, la etapa moderna, el renacimiento propiamente y la etapa contemporánea que de verdad es un es un tema que cada día es nuevo, cada día es nuevo. Ustedes se dan cuenta en esta en esta era que nosotros a nosotros nos está tocando vivir, ya entra esta parte pues así muy relevante acerca del desarrollo de la biología con este tema ahora de la pandemia que está muy de moda hablar cuando se habla de biología, hablar de este tema que va a formar parte ya de la historia de la pandemia de la pandemia, de la pandemia, la pandemia, la pandemia, la pandemia, las enfermedades, sus consecuencias, pues ya entra dentro de esta etapa entonces de la etapa contemporánea de la historia del desarrollo de la biología y bueno nosotros nos está tocando vivir y todo eso está siendo recopilado para que luego las futuras generaciones recuerden cómo se desarrolló este proceso de mortalidad, de planeamiento acerca de las diferentes acciones relacionadas con la vida que entra a la biología para poder salir de esta situación en cuanto al conocimiento de medicina, por ejemplo, cuidados, síntomas, contagios, es decir, nuestra era o nuestra etapa contemporánea se va a alimentar ahora ya con esa parte que desde luego es bien relevante, que es parte de la biología. Yo por eso siempre digo a los estudiantes cuando estamos compartiendo no podemos desligarnos del estudio de la vida y sobre todo cuando estamos nosotros estudiando biología no podemos separarnos en ningún momento de lo que nos está aconteciendo día a día referente a la ciencia llamada biología y desde luego también con la química. Todo esto es química y todo esto es biología. Vamos a ver así rapidito, el contenido es bastante extenso, vamos a ver nosotros en la etapa antigua, desde la etapa antigua ya había ciertas curiosidades, ciertas teorías, ciertos pensamientos que nace desde el punto de vista filosóficos que nace desde el punto de vista filosófico, es decir, la idea que se tenía, las nociones que se tenía en cuanto a las a la curiosidad de qué era la vida en este sentido. Si lesipsis. Fíjense ustedes, hipócrates de los distributed, tenemos que no Можно. Fíjense ustedes, siglo quinto y cuarto antes de Cristo. Este descendiente de médicos, fíjense ustedes, desde cuándo ya la medicina tenía influencia en el campo de la medicina, de la biología. Este descendiente de médicos es considerado por algunos como el padre de la medicina. Para los que de alguna manera están pensando entrar en esta rama de la biología que es la medicina, por ahí les tocará de alguna manera hacer ese proceso del juramento hipocrático que de acá es donde viene esa parte como protocolaria que los médicos hacen. Sus aportes incluyen el diagnóstico, la prevención, la autocuración, la dietética, entre otros conceptos. El juramento hipocrático sigue siendo una referencia ética en el mundo moderno. Además, su teoría de los cuatro humores permaneció inalterado hasta el siglo XVI. Fíjense ustedes entonces cómo es que Hipócrates de Cos hace sus aportes como parte ya de una rama de la biología que en ese tiempo no se tenía tanto fundamento, pero que ya quedó como parte de la historia de cómo se empezó a desarrollar esta parte de los conocimientos acerca de la medicina. Luego aparece Aristóteles casi contemporáneos, siglo IV antes de Cristo también, sin duda es el filósofo clásico más influyente en este tema. Aristóteles, bueno, para los que han leído un poco acerca de Aristóteles o quizás han oído, pues Aristóteles ha tenido mucha influencia en el campo de la ciencia. Aristóteles, aparte de que fue filósofo, se dedicó mucho a la parte de la dialéctica formal, también introdujo sus conocimientos acerca de esa reflexión que él tenía en el campo de la biología y también en el campo de la química. Él creía que la inteligencia se localizaba en el corazón, sus observaciones metódicas dieron vida a la zoología, llegó a clasificar hasta 540 especies de animales y diseccionó al menos 50 de ellas. En este sentido, Aristóteles, por estos estudios que él hizo, se le considera como el padre de la zoología. Sí, él es el considerado el padre de la zoología porque hizo su, digamos, su inclinación hacia el estudio de las especies de tipo animal. Luego aparece este otro personaje, Teofrastro, temporáneo también, siglo IV a.C. Este filósofo y pupilo de Aristóteles tomó en cuenta los trabajos en el campo de la botánica. Miren cómo se diversifica toda esta parte de las ciencias que tienen que ver con la biología. Entonces, de los botánicos, de su predecesor para continuar su labor, su contribución más significativa fue la historia de las plantas. En su tratado de nueve tomos sobre botánica que sobrevivió hasta la Edad Media, hizo una descripción de la de la flora del mundo heleno en esas regiones, su estructura, comportamiento y usos. A él, a Teofrastro, fíjense bien, Aristóteles, el padre de la zoología y este personaje, Teofrastro, considerado como el padre de la zoología. De la botánica, sí, el padre de la botánica, por todos esos estudios que él hizo y los grandes aportes que dio a conocer cuando escribió ese su libro llamado La historia de las plantas. Luego aparece por acá Galeno de Pérgamo, ahí ustedes quizás dirán, bueno, esto ya es bastante conocido, por ahí hasta nombres de las, esas líneas de farmacia llevan este nombre, Galeno de Pérgamo. Como por ahí a los médicos también le llaman los galenos, tiene que ver con la medicina también. El médico de gladiadores y después de emperadores descubrió que las arterias no tenían aire, como se creía entonces, sino sangre. Vean ustedes qué interesante, por ahí a él empezaba de alguna manera hacer la introducción acerca de lo que era el sistema circulatorio. Importantísimo, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Galeno, entonces un médico también que increíblemente ahora uno dice, pero nadie podía creer que, que la, de las arterias estaban llenas de aire, pero en ese, en ese entonces, en ese, en ese tiempo, pues, no se había descubierto mayor situación acerca del desarrollo de la ciencia, entonces tenían esos pensamientos y en este caso, pues, se creía que las venas estaban llenas de aire y él fue uno de los primeros que sugirió o le vino a la memoria la idea acerca de las, esta parte del sistema circulatorio, son las arterias, no estaban llenas de aire, sino de sangre. Hizo disecciones e identificó nervios craneales, válvulas del corazón, enfermedades infecciosas, donde se origina, donde se origina la voz y más, ¿sí? Es decir, es decir, que él descubrió ya parte de la anatomía y la fisiología también, descubrió ya las válvulas del corazón, haciendo ya los, digamos, las identificaciones que luego va por ahí a aparecer otro personaje que es el que le da vida al desarrollo del sistema circulatorio. Entonces, en esta parte, su concepción de circulación sanguíneo como flujo y reflujo perduró hasta el siglo XVI, en el Renacimiento propiamente, después del Imperio Romano, siglo V hasta el siglo XIV, esto ya después de Cristo, la caída del entonces reino más poderoso de la civilización significó una desconstrucción y ocultamiento del conocimiento que se había logrado. Los textos más importantes se conservaron en monasterios, las universidades empezaron a emerger, pero no hubo un desarrollo sindicativo de la biología, salvo por algunos hechos puntuales. Vean ustedes, entonces, ya en el siglo XIV, ya casi entrando ya a la otra parte de la historia, que nos queda por ahí mucho contenido acerca de la etapa antigua. Pues solo el resumen, por ahí solo les dejo yo a ustedes, pues, una breve referencia para ir viendo a ver cómo se desarrolló y cómo se ha ido desarrollando la biología como tal, como ciencia, como parte de lo científico de la humanidad. Entonces, en 1275, ya entrando a esa parte del Renacimiento, se registra la primera disección humana. Fíjense, por allá solo habían plantas y animales y aquí ya había cierta parte ya del estudio del ser humano como tal. En 1377, la ciudad de Rehusa aplica la cuarentena para indicar, para lidiar con la plaga de la peste. En 1494 comienza el uso del mercurio para tratar las cifres. Fíjense bien, acá en esta etapa también hubo, de alguna manera, enfermedades, en este caso la plaga de la peste por ahí, ya tuvieron que ellos que lidiar y combatir, también perder muchas vidas para poder ir aprendiendo cómo era el proceso de esta enfermedad que afectaba a la humanidad, o que afectó en ese tiempo a la población. Desde el Renacimiento hasta la Era Moderna, fíjense bien, ya entramos al siglo XVI, donde, 15, 16, donde florecen las artes y las ciencias y desde luego ahí sí ya la biología como tal toma un papel protagónico, ya con el uso también del método científico. La llamada era de la iluminación dio paso entonces a una gran cantidad de acontecimientos que cambiarían el conocimiento anterior y lo transformarían paulatinamente, pero muy certero, en el campo solo de la biología. Entre estos hechos notables podemos mencionar los siguientes, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿cómo dice? ¿pero qué tiene que ver Leonardo da Vinci? Si él era pintor, de alguna manera, se le conoce por ahí por algunas pinturas muy famosas, haciendo uso de la disección de cuerpos humanos, sus dibujos anatómicos, unos 70 por lo menos, que incluyen estructuras óseas, órganos internos, músculos, el cerebro y el corazón. Es decir, que Leonardo da Vinci se inclinó hacia el estudio de la anatomía, que es una parte de la biología que se va a encargar de la ubicación, la forma, de cuánto, en dónde se ubican, es decir, todo lo relacionado a lo que es la estructura de los organismos vivos y en este caso del ser humano. Aparece este otro señor, no muy mencionado, Otto Brunfeld, 1530, con la aparición de la imprenta, significó también un gran cambio para aquellos que observaban la naturaleza. Gracias a este avance, este botánico alemán publica su Erbarum vivae e Icones, imágenes vivas de plantas, una colección de tres volúmenes, donde amplía el conocimiento que ya se tenía acerca de Teofrastro, lo que había hecho Teofrastro. Este Otto Brunfeld lo amplía con esa parte de las imágenes vivas de las plantas. Aparece Andreas Vesalius, este ya es más conocido en el campo de la ciencia, este insignia médico también de origen belga, fue quien revolucionó el campo de la anatomía cuando se opuso al pensamiento de la época, dominado por Galeno, ¿verdad? En su famoso tratado de Humani por Poris Fábrica, las estructuras del cuerpo humano, sus ilustraciones están basadas en cuerpos reales y no en monos. Él ya estudió propiamente por ahí. Aparece este señor William Harvey, el que hizo todo el estudio acerca del sistema circulatorio, que ya se habían hecho algunos estudios allá adelante o atrás en otra época, pero en su libro, La función anatómica del movimiento del corazón y de la sangre en animales, este científico inglés demostró cómo es la circulación sanguínea. Él fue el que dio, digamos, todos los fundamentos de lo que es el sistema circulatorio. Él es el pioner de esta parte de ver cómo funcionaba el sistema circulatorio. Aparece este señor Marcelo Maltighi, este otro personaje muy importante, era un teórico de la medicina también, fue quien propulsó el uso del microscopio. Sí, por ahí también está el uso del microscopio como parte fundamental del estudio de la biología. un invento del holandés Zacarías Hensen. Su uso de este invento le llevó a descubrimientos de los capilares, lo que complementaba los trabajos de Javier. Fíjense bien acá en la parte de esta introductoria, aparece también aquí, como les dije yo, nos quedamos cortos con personajes como Robert Hooke, por ejemplo, Robert Hooke que fue uno de los primeros que descubrió por ahí la célula. Luego aparece también por ahí este Anthony Van Lenguynhaut, haciendo uso también del microscopio y mejorando su aumento con lentes más elaborados, logró visualizar los glóbulos rojos, los espermas y bacterias en la salida. Fue quien descubrió el ciclo completo de la vida a través de la pulga. Ustedes acá, Anthony Van Lenguynhaut, de alguna manera, a través del uso del microscopio, logró descubrir estas situaciones en el mundo microscópico. Por ahí ya se hacía un poco de introducción ya a la microbiología, que es otra rama. Adelante miraremos por ahí cómo es que la ciencia llamada biología tiene esa rama también de la microbiología. Aparece Carl Von Lenguynhaut, creador también de la teoría, sistema binominal de clasificación. Aparece la taxonomía como parte también de la biología. Sí, aunque la clasificación para plantas ha sido modificada, el de animales sigue siendo el mismo. Ese por ahí, Jean-Baptiste Lamarck, 1809, es el primero en proponer una teoría de la evolución basada en la herencia de las características adquiridas. Casi contemporáneo también, por ahí ustedes quizás ya leyeron por ahí, Charles Darwin. Sí, él creía que las especies iban evolucionando por medio del ambiente, por medio de la conducta, por medio de la selección natural. Pero este señor Jean-Baptiste Lamarck, cuantagónico con las ideas de Charles Darwin, él ya se introdujo un poco a la parte de la herencia, es decir, ya él ya entraba por ahí a la genética, que es otra rama también de la biología, que más adelante es alimentada también con este señor Mendel, ¿verdad? Mendel, que también tiene gran protagonismo en esta parte del desarrollo de la ciencia. Aparece George Cuvier, científico en francés, tomó el estudio de los fósiles de William Smith para el desarrollo de la geología y lo convirtió en lo que hoy conocemos como paleontología. Sus resultados se convirtieron en parte fundamental de la teoría de la evolución de el señor Charles Darwin. Aparece Teodoro y Schoen, ya en el campo de la citología, la célula, fue el primero que propuso que los tejidos de los animales estaban compuestos por células. Schoen y Slayden, es uno de los señores que hacen las primeras, la primera parte, los primeros enunciados de la teoría celular. Este renombrado científico francés primero descubrió la fermentación en el caso de Luis Pasteur, acá Luis Pasteur, en este sentido, ya por ahí en el campo de la microscopía, en el campo de la microbiología, Luis Pasteur francés primero en quien descubrió la fermentación, luego refuta la teoría de la generación espontánea que se tenía anteriormente, que surgían las especies, los organismos de algunas situaciones que de alguna manera eran erróneas. Él descubrió que nada nacía o nada surgía de la basura, de los árboles, sino que tenía un origen microscópico. Parece Charles Darwin, tomando como premisa la selección natural, este científico inglés hace una de las mayores contribuciones a la teoría de la evolución, que son los cambios que se van dando a través del tiempo, de determinados espacios de tiempo, y que las especies según él van cambiando y que de hecho de alguna manera han habido, se ha comprobado muchas de las teorías, de los enunciados, de las teorías que él propuso. Aparece el gran señor Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, hace el fundamento de todas esas leyes que llevan su nombre, la primera, la segunda y la tercera ley de Mendel, relacionado con la combinación de los genes para poder explicar cómo es que la vida tiene bastante variabilidad en cuanto a la combinación del material genético que está presente en los núcleos de las células. Y desde luego relacionados con la fecundación, la reproducción, en este sentido, tanto sexual como asexual. Aparece Frederick Miescher, es el primero que logra aislar el ADN y otros ácidos que son esenciales y a los que llamó nucleicos. Fíjense bien de dónde viene esta parte de los ácidos nucleicos que más adelante por ahí aparecen Watson y Crick que alimentan por ahí esta parte que introdujo Frederick Miescher. Miren cómo ha venido esta parte en tiempo de Teofrastro, en tiempo de Aristóteles que eran muy sabios, muy inteligentes, pero no se tenía esta parte y miren acá cómo ya se va desarrollando en 1869, siglo XVIII, mediados. También aparece este señor Edward Tramble. Nosotros quizás ni siquiera nos imaginamos quiénes fueron los que hicieron todos esos aportes de una manera resumida desde luego. Es quien establece la configuración de la célula y acuña el término citoplasma para describir el líquido que posee una célula y ahí va más adelante cuando miremos por ahí la célula vamos a ver la gran relevancia que tiene el citoplasma y la membrana celular cuando ya se habla de la unidad básica de la vida. Nos vamos y dejamos por ahí un poco en el tintero o mucho igual que en la era antigua era esta parte de la del renacimiento también dejamos mucho de qué hablar que en biología es de verdad increíble la cantidad de información que hay. Entramos a la era moderna 1900 siglo XIX en adelante Thomas Morgan propone que los genes están alineados a los cromosomas se le hizo por ahí algunos estudios acerca con unas moscas y él logra determinar que los genes están alineados en los cromosomas haciendo esos experimentos con esas moscas las moscas de Morgan en 1928 Alexander Fleming fíjense ustedes desde 1928 se viene utilizando la penicilina las acciones y sus efectos que tiene sobre las enfermedades que puede combatir la extracción de la esencia de este hongo que él logró observar en 1933 adeos rice chain hace la primera síntesis artificial de la vitamina C en 1946 el químico estadounidense Melvin Calvin explica cómo funciona la fotosíntesis que es una parte fundamental de la vida si no hay fotosíntesis no hay vida si no existen las plantas desde luego no hay vida en 1953 a partir de la información incompleta los científicos James Watson y Francis Crick publican la estructura de la doble hélice del ADN en 1953 es cuando se descubre que la que la cadena de nucleótidos que van a conformar el ADN estaba en una doble hélice configurado de una manera que más adelante cuando miremos las biomoléculas y en este sentido el ADN vamos a ver qué componentes lleva influenciados por estos señores Watson y Crick James Watson y Francis Crick en 1963 Nicolás Timbergen expone con claridad las cuatro razones que gobiernan el reino animal por ahí él hace esta parte de la de la relación la reproducción etcétera acerca de esos componentes 1981 Martin Evans descubre el estado embrionario de las células madre ahí se introduce ya la la mitosis por ahí ya entra un poco en juego también la meiosis como se reproduce en las células 1983 Karimulis descubre la reacción en cadena de la polimerasa una parte donde se va a sintetizar ahí a través del hígado él como descubre esa parte de sintetización de la PCR ¿verdad? ¿verdad? tenemos por ahí entonces en 1995 se publica por primera vez el genoma completo de un organismo vivo todo el genoma humano 1995 finaliza ya concretamente en 1998 1999 completo cómo está el genoma humano en este sentido 1996 científicos irlandeses clonan la primera oveja llamada Dolly ¿sí? ahí son amantes del estudio de la historia cómo se ha venido desarrollando por ahí se recordarán de este señor que hizo su primera clonación está muy de moda ahora hay avances acerca de ese sentido de la clonación en este sentido la ovejita Dolly 2001 se lleva a cabo la publicación del primer borrador del genoma humano y en el 2002 microbiólogos logran producir el primer virus de la polio desde cero 2007 Mario Capecci crea su propia técnica de head and genetina hay por ahí principios ahora está toda esa reingeniería esta parte de la genética y como actividad esto se los voy a colgar yo por ahí en la plataforma como actividad para ir formando el portafolio juntamente con la primera parte que les dejé van a hacer ustedes una sublínea del tiempo referente a esto otro material que quizás ustedes conozcan adelante entonces vamos a a hacer el siguiente tema por el momento jóvenes pues es todo lo que yo puedo compartir por tiempo en esta primera sesión introductoria de la biología entonces por ahí me despido por ahí nos estaremos saludando y compartiendo información a través de la plataforma de CLAD feliz día